Hacemos la invitación a todos los habitantes del municipio de Barbacoas para el día primero de agosto en donde estaremos en el salón social del municipio a las 2 y 30 de la tarde en donde realizaremos la rendición de cuentas de la unidad Junín Barbacoas Maguipayán. Vamos a realizar toda la rendición, todos los proyectos que se han realizado en estos últimos años. Entregaremos los avances del trabajo en la vía que tenemos hasta el momento. Les entregaremos también la información de los proyectos que se vienen adelantando en estos procesos de licitación, procesos de convocatorias que estamos realizando en este momento. Bueno, la idea es poder mostrarles también la pavimentación que hemos realizado durante toda la vía desde Junín hasta Barbacoas. Tenemos unos tramos, unos puntos críticos en este corredor en la cual tenemos un proyecto ya en camino que es de 7.500 millones que es donde entregaríamos ya en su totalidad esta vía pavimentada. Estamos también a 700 metros de a un carril con la empresa Zonacol en donde a primero de agosto iniciarían pues ya los trabajos respectivos y como lo decía tendríamos una totalidad ya de pavimentación durante todo el corredor. Decirle a la comunidad que el señor gobernador lo que quiere es poderles entregar una vía en su mejor estado, entregarles una vía de buena transitabilidad, donde tengamos una buena rocería, tengamos unos puntos bien pavimentados, una vía totalmente pavimentada y el mensaje es que seguiremos trabajando no solamente en esta pavimentación de este tramo sino también en la conexión hacia Magui Payán en donde estamos ya gestionando recursos para el puente entre Barbacoas y Magui y pues también para los habitantes de Magui seguiremos la pavimentación entre Barbacoas y Magui Payán. Ya iniciamos también, vamos a iniciar un proceso para poder pavimentar unos 2.5 kilómetros aproximadamente en este corredor que es importante para la región.